pasando ya a otra noticia tenemos la noticia de que el Sylvester está la hombre la que lo mencionamos va a ser la voz de King Shark en The Suicide Squad The Suicide Squad que no haya confusión con Just Suicide Squad está trabajando en una serie nueva sobre una precuela sobre el personaje de Rocky y aparentemente Sylvester Stallone no quiere que Rocky muera no, no, no no quiere dejar a Rocky morir Rocky morirá con él exacto y nadie sabe porque tenemos verdad a Creed que ahora Michael B. Jordan va a dirigir la tercera película o sea que es posible que ni con él ni con Stallone muera Rocky como fanático de Rocky que te parece esta idea de que una precuela verdad de que veamos a un Rocky pre todo lo que ya conocemos de él y posiblemente a otros personajes de la franquicia la idea de Sly Stallone de la precuela es los años formativos de Rocky antes de los eventos de la primera parte y la pelea con Apolo o sea que estaremos viendo a Rocky en los años 60 durante la guerra de Vietnam durante el movimiento de los derechos humanos y estaremos sabemos que cualquier servicio de streaming va a tomar la idea y va a ser 10 capítulos va a ser una primera temporada lo que como tú comentas estaremos esperando cuándo harán la precuela de Rambo eso es totalmente seguro que necesitamos una precuela de Rambo Rambo en Vietnam exacto una precuela de Rambo entiendo que es más es más factible verdad tiene más lógica y más que él no ha explotado quizás Rambo tanto aunque vimos sí que tiró una quinta parte pero ya cuánta parte tenemos de Rocky verdad porque tenemos seis de Rocky seis de Rocky y entonces ahora vienen tres de Apolo Criptón y aparece Rocky entonces básicamente tendríamos nueve películas y una serie una precuela sin embargo Rambo ni cobra él tiene muchísimos otros personajes que quizás no ha explotado tanto pero él entiende que Rocky es el que el más popular es el que tiene la estatua en Filadelfia es el que tiene mayor reconocimiento él va a encontrar a alguien que compre los derechos de la serie eso seguro y quién interpretará a un joven Sylvester Stallone eso me llama mucho la atención quién podría interpretar a un joven Sylvester Stallone y si le van a poner el labio de lado y claro y la forma de Sly y del habla es tan peculiar la forma en que en que él en que él actúa entiendo que eso que eso podría ser quizás lo más difícil el reto más grande para esta serie sería encontrar quien haga de Sylvester Stallone aunque no sea porque entonces entramos en que si buscan un actor que parezca una burla o en su caso una parodia o un actor que en verdad no funcionará la serie la serie morirá con el casting de Sylvester Stallone eso va a ser decisivo quién elijan ahí para que interprete a Rocky y obviamente este tipo de series esta precuela traen muchas cosas que van a molestar a los fanáticos a los juristas de la película original porque aquí vamos a ver a Rocky con un interés amoroso vamos a ver a Rocky haciendo otras cosas que tú dices wow entonces qué pasó con Adrian y qué pasó con verdad que fue el supuesto amor de su vida y todo eso o sea que vamos a ver qué van a hacer con esta serie y es decisivo ese casting de quién va a interpretar a Rocky sustituyendo ahí a Stallone y